¿Qué tal amigos, amigas? La verdad que es vergonzoso el daño que están haciendo Sofía Suez Kun en la isla y Kiko Jiménez en plató. Es increíble que casualmente tanto Marta Peñate quiera abandonar el reality. Es verdad que también fue por una bronca que tuvo con Alejandro Nieto porque lo considera un amigo, tanto a él como a Tania, su chica. Pero es verdad que quien más está empujando a que ella no esté a gusto en la isla es Sofía Suez Kun. Y también Toni Espina dice, mira, yo vengo aquí a entretenerme, a defender a mi novia y yo lo que no voy a hacer es tocar temas tan sensibles como me imagino que se refería al tema de no poderse quedar embarazada Marta Peñate. Que es algo con lo que no ha parado de mofarse tanto la una como el otro. Tanto Sofía como Kiko Jiménez. Creo que ahí han estado los dos bastante mal. ¿Me podrán caer mejor o peor? Yo ya he dicho que si hacen algo bien, yo voy a decir Sofía, ole ahí, yo no tengo ningún problema. A mí me da igual que gane Sofía, que pierda Sofía. Creo que no se lo merece, pero me refiero que yo no tengo nada en contra de ella, ¿vale? Para los comentarios, evitar los comentarios absurdos de tienes algo contrario. No, de verdad. A mí me da igual que sea amigo, amiga de Rocío Carrasco. Es que me le atrae floja. Me da exactamente igual. Me da igual que sea amigo, amiga. Si para mí, o sea, hay gente que se lleva bien con Rocío Carrasco. Y yo no la detecto, ni me cae mal. ¿Por qué? Pues porque, oye, sus actitudes luego, pues sí me gustan, ¿no? Entonces, vamos a dejar ya un poco al documental y vamos al momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, Marta Peñate se viene abajo. Pero es que encima, si os estáis fijando, la caridad de Sofía Suezcún con media sonrisa es increíble. Es lo que os digo, es mala leche, es mala leche. Marta, que todo es, Marta, te presiona. Marta, no sé qué es. Marta, no sé cuánto. En serio. Todo es hacia mi persona continuamente. Continuamente. Odio tener gente a mi alrededor que no tenga personalidad. Es lo que más odio en la vida. Cuando yo digo a gente a mi alrededor, suele ser que tengan personalidad. ¿Vale? Yo no quiero palmeros, no quiero a nadie que me baile el agua al revés. Yo me equivoco continuamente y quiero gente que me diga, Marta, te estás equivocando. Marta, ese no es el... Muy bien, ¿eh? Me parece bien el discurso que está dando. ... camino, porque lo hace mi hermana y lo hace mi madre, que son las personas que más quiero en el mundo y lo hace mi novio. Y aquí ya se me está dejando como si yo orquesto, como si no sé qué. Y llevo viendo semanas, y ahora voy a hablar claro, ¿vale? Llevo viendo semanas que parece como que es atacarme a mí porque me ven o un rival fuerte o yo no lo entiendo y me quieren destruir. Y sinceramente... Sofía la ha tomado contigo ya y no te va a soltar, pero parecen nuevas. Igual que Kiko Jiménez no se le va a escapar un plató de televisión en el que esté Adara, que la vaya a criticar. En el que esté Olga Moreno o Toni Espina. O sea, es que da igual. Es lo que os ha tocado. Es lo que os ha tocado. Realmente, que se centren en otras personas. Aquí las semanas cambian. A lo mejor hace una semana era fuerte y ahora soy súper débil. Y te lo juro que me siento así. Y ya no puedo más. Tengo ganas de que esto se acabe de irme a mi casa con mi familia, con la gente que me quiere y la gente que no me va a fallar. Y te digo una cosa. Igual que yo me mato y doy la cara por mis amigos porque otra cosa no tendré. Bueno, aquí no sé exactamente. Me imagino que es con Alejandro Nieto, que no da la cara por ella. Pero yo creo que Alejandro Nieto ha dado la cara por muchos. Yo creo que es el único que siempre ha estado intentando mediar. Ahora, lo que pasa es que Marta Peñetero, que tampoco puede ser, es que esté exigiendo permanentemente que salgan a defenderla. Aquí somos mayorcitos. Recuerdo que Olga también se lo dijo un día que estaba Olga ahí y estaba en las tres discutiendo. Y dice, Olga, venga, apóyame. Y era Olga como, si lo estoy diciendo, pero déjame a mí que hable cuando yo quiera. Pero yo me mato por mis amigos y yo doy la cara por mis amigos y yo nunca dejaré que nadie me hable mal de ningún amigo mío. Ni aunque sea un poquito, ni una milésima, ni la pontita de un dedo gordo. Nunca nadie. Bueno, pues espero lo mismo de los demás, porque así es la vida. Y dicen que no tienes que esperar de los demás lo que tú das. Pues yo lo siento mucho, pero sí. Espero de los demás, por lo menos, la mitad de lo que yo doy. Pero a ver. La mitad. Alejandro, ¿qué ha ocurrido entre vosotros ahora mismo? Pues sinceramente no lo sé. Claro, que no lo sabe. Que te lo cuente alguien, yo ya no te lo voy a contar. Alejandro. O yo soy tonto o no me entero de nada, Sandra, de verdad. O no sé. Yo no creo que yo haya hecho nada en contra de Marta, ni que haya hecho nada para que ella esté así. Bueno, está claro que le está demandando un poco de atención, de apoyo, de defenderla. A mí no me gusta verla así. Me ha dicho varias veces, déjame en paz. Claro, es que no sabe ni qué hacer. Imagínate que tú te acercas, le preguntas cómo estás y te dice, no, déjame. Un pollo aquí por un vídeo que le cuento a Lola, que le cuento a Lola lo que tú y yo hemos hablado en el mar. Y te has puesto aquí loco conmigo o no se ha puesto loco, tío. Es que parece que busco gente que me ayude, que me acompañe, pero es que me vaya a quedar como que estoy como una puta cabra. Marta, pero porque está cansado. Es que está cansado. Y yo estoy cansada de que tú te metas en mis amistades, métete en lo tuyo. Marta, ya de una puñetera, ¿ves? Relájate, yo no. De verdad. Dale, relájate. Dios mío, es que todo el rato. Pero es que me quiere destruir con Lola, me quiere destruir con Alejandro, tía. Vale, pues me quedo sola. Es que a mí no me voy a ir, pero... Es que creo que te metas tu mundo y tu película. Es verdad que Marta Peña te exagera todo un poco y que se emparanoía demasiado, ¿eh? Y que seguramente Sofía también esté ahí esperando, ¿no? Con la caña, pero... Pero, ostras, que Marta Peña te se toman las cosas también. Muy pasos, muy pasional, ¿eh? Y es que el chaval le estás todo el rato poniendo entre la estrada y la pared. ¿Eso no es meter mierda? ¿Eso no es meter mierda? ¿Puedo hablar? ¿Eso no es meter mierda? El otro día dijiste... Dios mío, mi vida. Ay, si hablara por todas las cosas que Alejandro dice de ti. Ahora mismo, cuando os habéis ido de aquí, has dicho... Ay, si yo contara las 1.800 cosas que te dice Alejandro. Sí, está grabado y está en el micro. Lo has dicho. Y estás dando la sensación todo el rato que lo tienes amenazado... Que lo tienes amenazado para que no sea él. Mira, de que te salves, de que ganes el programa, de que tal para que dejes de meter mierda de una santa vez, porque es lo único que has hecho todo el programa. Meter mierda con Lola, meter mierda con Alejandro... No, pero aquí lleva totalmente la razón, ¿eh? Meter mierda con tal... ¿Quieres verme o destruida o sola o apartada? Ya está clarísimo que cuando Sofía se enfada con alguien, te va a cuchillo por ella. O que el público se ponga en mi contra. Que me dejes en paz. Que no hay quien se arregle contigo. De verdad, ¿y para qué te metes? Que estoy con Alejandro mal. ¿Me ves que estoy llorando? Que Alejandro estamos mal y te metes a meter mierda. ¿Qué tipo de persona eres? Es que es intentendible, ¿no? O sea, no se mete Loga, no se mete Jorge Pérez, no se mete la propia Lola que la ha mencionado, Marta Peñate. Y se mete Sofía que no va con ella, la historia. Lo que os digo, ¿no? Bueno, no solamente quiere abandonar, o ese protocolo abandonó Marta Peñate, ¿no? Que está ya cansada, que se quiere ir a casa, que ya no está disfrutando. Sino que Toni Espina, y aquí me parece que no es show. Creo que Toni Espina también, evidentemente Toni también, lo está pasando mal porque quieren tener un bebé, no pueden. y están buscando la fórmula de hace ya bastante tiempo. Y bueno, evidentemente que te esté faltando el respeto el novio de otra chica que está ahí en plató permanentemente, constantemente con el tema, yo entiendo que es que abandone el plató. Las compañeras Olga Moreno a Dara están diciendo que sí, porque es que es lógico. Las compañeras Olga Moreno a Dara están diciendo que sí, porque es que es lógico. He dicho que ojalá vuelva pronto mi novia. Me ha dicho, la tienes ya en mi casa. Con mi permiso. Y con el de producción, yo quiero abandonar plató, por favor. Pues Toni, me sabe mal de verdad que estéis así. Para mí esto no es un juego. Creo que ha sido Abraham que le ha dicho, Toni, quédate con nosotros. Y le dice, tío, pero es que para mí esto no es un juego. O sea, es que este señor nomás se va a estar cachondeando, mofando, sentado al lado de una persona con la que estás totalmente incómodo y que se está mofando de todo el mundo. O sea, yo entiendo a Toni Espina, ¿no? Viendo la que le ha dado a Dara, a Olga Moreno, y ahora Marta Peña te dice, bueno, ya lo que... No, no, es que no puedo, porque es que voy a acabar aquí a tortas con él. Para mí esto no es un juego. Y aquí Toni Espina lo que está queriendo aclarar, que es lo que os digo muchas veces, que Kiko Jiménez es así, pero que es verdad que le pone un pelín más de gana para hacer el show. Y él, aparte de que sea un pelín malvado, podríamos llamarlo así, ¿vale? Que le pone un poco más de show al asunto, también. Que le pone un poco más de gana, también. Y claro, aquí Toni a lo que se refiere es, bueno, yo no estoy en un punto de mi vida que yo ahora mismo quiera escuchar a nadie como se mofa de cómo yo no puedo buscar un bebé, ¿no? Cuando ha dicho lo de la barca, yo he dicho, ojalá que venga pronto Sofía, me ha dicho a él, pues ya como la tiene en casa. Porque se lo tiene muy conmigo. Esperad, por favor, os pido un poco de silencio. A ver, esto yo creo que se está yendo un poco de madre entre vosotros. Yo creo que esto hay que recolocarlo. Es un programa de televisión, es un juego. Cada uno ahí lo están pasando mal. Están tratando de sobrevivir en unas condiciones muy complicadas. Y por favor, vamos a no personalizar tanto Kiko como tú, Toni, por favor. Vamos a tratar de... Al final es injusto, ¿no? Porque Sandra, bueno, entiendo que tiene que ser políticamente correcta, pero personalizar. Toni, lo único que está haciendo es... Yo vengo aquí a defender a mi chica y este señor me está atacando a mí por algo que no podemos tener. Con un tema sensible, de fuera, duro. Hombre, es un tema feo. Es lo único que... Bueno, ahora lo aclara a él, ¿no? Yo jamás... De mantener la calma, ¿vale? Jamás me metería con un tema tan sensible. Y para mí, que me quiera vacilar. O me quiera jugar. Yo vengo aquí a defender a mi novia. No que se me vacie por ese tema. Y yo también... Yo también vengo a defender a mí. Por favor. Yo también vengo a defender a mí. ¿Vamos a dejarlo aquí? Sandra, esto es área de entretenimiento. Yo no me estoy entreteniendo. Yo tampoco. Yo no me estoy entreteniendo. Yo creo. Si te sale mal. Si te sale mal, Toni, eres libre. Sí, por favor. Lo siento. Sé que Marta me va a entender cuando vuelva, pero yo no estoy a gusto. Así que muchas gracias y lo siento. Hombre, si ve la secuencia entera, entiendo que... Bueno, y aunque no la vea entera, entiendo que si le explican cómo fue, pero fijaros, ¿eh? Alicia Peña, Tania, Adara, Abraham, Adara... O sea, prácticamente todo se escucha como le dicen. Sí, sí, te entiendo. Venga, no te preocupes. Como diciendo, bueno, nosotros ya nos quedamos aquí con el marrón, ¿no? En fin, mi gente, no sé qué pensáis sobre este asunto. ¿Creéis que va a terminar abandonando Marta Peñate? ¿Qué opináis sobre que Kiko Jiménez haya tocado un tema tan sensible como es el tema de no poder quedarse embarazada Marta Peñate y mofándose de ello en pleno directo a Toni Espina, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Saludos.